¿Ser juntos de cual modo de evaluación? Todo el trabajo es excelente, pero bueno, por todo, una competencia. Por eso es la preocupación de que no hayan preguntado bien, o sea, ¿quién le dice? No, también. Si tendría que ser el rojo verde, no hay que ser el rojo verde, para que quede ahí, claro. ¿Por qué? Ya en el sector, no es ese color azul. ¡Nos vemos! Gracias.